Como emprendedor, ¿cuál es el reto más difícil que has superado, José Luis? Quebrar. Quebré en el 2018 y fue infame, fue horrible. Tengo familia y saber que quebré, que me fue mal en un negocio y no vendí nada ese año. No vendí nada habiendo tenido años pasados muy buenos. No logré vender nada. Me pegó anímicamente, me pegó mentalmente. Hola, ¿cómo estás líder? Bienvenido nuevamente a este canal. En esta ocasión tenemos a un super vendedor, José Luis Maraña, creador de la marca Blue Seal, quien con su manejo en ventas y en negociación llegó a la cuarta temporada de Shark Tank México siendo una persona que se llevó a dos super tiburones, a Rodrigo Herrera y Arturo Llazayú. Vamos a escucharlo y a tomar nota de todo lo que nos va a platicar este gran empresario porque es una persona que es de corazón, un emprendedor que sabe vender y que tenemos el día de hoy aquí en Liderazgo para Negocios. Bienvenido, José Luis. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Todo muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar en tu programa. Feliz de que es sábado y con muy buen ánimo. José Luis, ¿nos podrías contar un poco acerca de tu historia para que tengamos un poquito más contexto? Sí, claro. Desde muy pequeño tuve la inquietud de emprender. Mi primer negocio fue bailando perros en la colonia. Empecé haciendo eso. Posteriormente en la universidad hacía eventos y ya mi primer negocio en serio fue graduándome. Puse unas canchas de fútbol 7. Todo un reto, las puse desde cero. Aprendí muchísimo. Sobre todo a lidiar con la gente porque eso es algo muy complejo. Estudié psicología organizacional en el TEC de Monterrey y llegó una oferta a las canchas. Manejábamos las canchas. Fue retos por todos lados. Manejar torneos. Llegamos a tener alrededor de 7 u 8 torneos. Femeniles, de adultos mayores, de niños, entrenamientos. Y vas fogueando, te vas aprendiendo a hacer de todo como emprendedor. Es algo que le digo a todos los que son emprendedores o los que quieren emprender. Tienes que saber de todo. Y más si es tu negocio. Llegué a ser hasta incluso árbitro. Una profesión horrible. Horrible. Sí, horrible. Te quieren linchar. Sí me acuerdo que cometí errores, pero es parte del show si les pasa a los profesionales. Y me llegó una oferta de comprarme la cancha. Y como dicen, cuando te compran, vende. Como dicen los negocios. Sí, adelante, adelante. No, dime, dime. Entonces opté por vender. La vendí, se recuperó el invertido y se ganó algo. Y empecé con el negocio de la ropa. Con el negocio de la ropa, mi familia se ha dedicado muchos años. Mi papá se dedicó 35 años, más o menos. Mis tíos, mis primos se dedican. Y por azares del destino me fui enfocando en la ropa de playa. Le maquilé a una marca grande trajes de baño y me fogué ahí. Fue como comencé en el negocio de la ropa. Y es algo que me apasiona. Que increíblemente, a pesar de la pandemia, los trajes de baño siguen. Porque la gente sigue yendo a la playa. O sea, no es como un traje. Que ahorita es un traje, no vas a bodas. No vas a eventos sociales. No vas a trabajar en una oficina. Pero los trajes de baño, pues sí. La gente, queremos ir a la playa, distraernos, a escapar un poco de lo que estamos viviendo. Entonces, a grandes rasgos, ese es mi comienzo profesional. O sea, básicamente empezaste tú solo, ¿no? Sí, 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 sí empecé solo. Pero siempre fui bien asesorado. Siempre me asesoraron mi papá al dedicarse tantos años a la ropa. Pues me explicó algunas cosas. Me pasó algún contacto. Pero piqué piedra por mi cuenta solo, solo. Pero si vieran los primeros trajes de baño que hice, la verdad, están horribles. Son como de una dimensión. Son nivel de balneario. Pero fuimos mejorando, mejorando. Y como dicen, el diablo está en los detalles. Le fuimos poniendo cada detalle al traje. Ponteras de un metal especial que no se echa a perder. Con el agua. Jaretas de colores. Y como lo digo, es armar un rompecabezas. O sea, armé un rompecabezas de unas 10, 12 piezas muy difíciles de conseguir cada una. Con sus respectivos costos que fui logrando bajar con el tiempo. Hasta que armé unas prendas extraordinarias, ecoamigables. Y le pongo mucho el toque mexicanón ahí a los trajes. Entonces, sí, sí, fue arduo el comienzo. Y digo, sin ser muy ególatra, pero sí fue solo. O sea, no hubo, no tuve socios, no tuve alguien que me acompañara paso a paso para ir creando esto. Fue ir picando piedra paso por paso yo mismo. Perfecto. ¿Quién fue tu modelo a seguir? ¿A quién seguías? ¿O a quién era quien decías yo quiero ser como él? ¿O en qué te inspirabas? Bueno, la ropa siempre me ha gustado. Es algo, yo creo que hasta antes de la cuarentena era un vicio familiar de que nos gusta la ropa. Y mi papá es una persona que admiro mucho. Trabajó 35 años en Yale de México como director de operaciones. Y lo llegué a resolver unos problemas de ropa, de miles, de miles, de miles de prendas que me quedaba de a seis. Que si a mí me daban ese problema, yo hubiera llorado. Camisas que no cazaban. Que los botones y los agujeritos, que se llaman ojales, no embonaban. No sé cómo, pero lo logró resolver. Es quizás a la persona que más admiro y me inspiró mucho. Y siempre tuve la determinación de ser emprendedor porque vives tus sueños para ti mismo. No vives para nadie más. Sería mentira decir que no tienes jefe porque tus jefes pasan a ser tus clientes. Pero creo que desarrollas tus sueños. Los grandes inventos de la humanidad han sido hechos por emprendedores. Por gente que se atrevió y pensó diferente. Digo, no inventé nada tecnológico radical. Pero la verdad, mi ropa está increíble. Increíble. No es por exagerar. Digo, por eso ha tenido el éxito que ha tenido. Y sigue creciendo. Gracias a Dios sigue creciendo porque cuando empezó esto de la cuarentena fue muy desalentador. Decir, ¿quién va a querer? El primer mes o los primeros dos sí fue terrible, pero luego hubo un levantón. Y, por ejemplo, los trajes de baño, que fue algo que comencé. En México hay playa todo el año. Todo el año. Y si no hay playa, puedes ir a Acapulco cualquier día del año y vas a poder nadar. Puedes ir a la Riviera Maya y vas a poder meterte al mar. Entonces, sí pensé bien ese detalle. No es tan competido como otras prendas. Y, pues, también está Valle de Bravo, Cuernavaca, un sinfín de lugares. Entonces, sí pensé mucho eso al momento de incursionar en este tipo de prenda. O sea, definitivamente sí tienes que enfocarte en un nicho, ¿no? Tienes que encontrar un nicho bien pensado. Es lo que nos estás diciendo, ¿no? Sí. Sí, sí, encontré ahí ese pedacito del mercado que no está tan competido como los demás. Definitivo. Oye, José Luis, ¿y cómo surgió el nombre de la empresa? Es muy buena pregunta. Primero determiné el lobo. Estaba en el acuario de Chicago con mi papá y vi una foca. Sabía que iba a ser de playa y vi una foca salir así y montar un show. Y me encantó. O sea, son animales súper inteligentes. Es como un perro del mar, literal. Monté un show con una pelota, hizo mil trucos. Entonces, quedé impactado y siempre me habían gustado las focas. Son animales que están en mar, en tierra. Entonces, ahí determiné el lobo. Luego pensé en ponerle un círculo y luego no sabía si en español, si en inglés. Pensé en muchos nombres. La foca loca, la foca no sé qué. Hasta que el día que lo iba a registrar en el Limpi, que es donde registras las marcas, iba en periférico. Todavía no tenía el nombre bien, bien definido. Solo tenía el logo. Y en el camino se me ocurrió Blue Seal. Es muy fácil, muy recordable, muy corto, muy conciso. Y al saber de marcas, sabía que... Sé que marcas tienen nombres horribles y han pegado. Y se me hizo algo muy fácil de recordar, internacional. Y me gustó mucho y se quedó Blue Seal. Definitivo. O sea, te llegó el flashazo y en ese momento dijiste Blue Seal. Sí. Me considero una persona de mucha inspiración. O sea, muy inspiracional. Que de repente me llegan... Pues, no sé cómo sabría decirlo, pero momentos de inspiración y de ahí me agarro. Y de ahí lucho por hacerlo realidad. Y fue un momento de inspiración en periférico, literal. Interesante. Fíjate que el otro día estaba leyendo un libro. Me parece que era de Joe Dispenza. Y precisamente hablaba sobre la inspiración. Decía que son los momentos puntuales donde nos podemos comunicar con la fuente, con Dios, con el universo, con lo que tú creas. Pero que esas inspiraciones vienen de ahí. Y que si no las tomas tú, las toma alguien más. Me gustó mucho lo que dijiste. Se me hace que tiene mucho sentido. Sí creo que es algo como divino. Divino. O sea, va más allá de ti porque te cae como un rayo en el cerebro y a veces que ni te lo explicas. De hecho, algo que le recomiendo a todo mundo que no lo hacen. No mucha gente lo hace. Bueno, te veo que lo estás haciendo tú, pero tomo notas de todo. Tengo libretas para aventar. Si me llega algún momento de inspiración, lo apunto. Porque si no, se te van. Y el poder lápiz, mano. O sea, es algo impactante. O sea, llevamos unos 15 años de estar tecleando todas las cosas. 20 años. Siempre traigo una libretita y apunto con fechas, con todo. Digo, preparé esto también. Cualquier idea que me viniera que fuera fuera de lo normal, la apunto. Sea donde sea que tenga. Tengo plumas y libretas por todos lados aventadas. Para anotar en cualquier momento, ¿no? Sí. No sé si... No recuerdo quién era el autor. Un autor muy famoso, pero no se me viene a la mente. Que decían que él se despertaba de repente en la noche y con las ideas que tenía en ese momento tenía que escribir. Porque si no, se le iban y ya no se acordaba el otro día. Entonces, se despertaba a medianoche, empezaba a escribir y pues esos eran éxitos literarios. No recuerdo el nombre, pero a mí me suena todo eso. Y también hago precisamente anotar porque cuando hago estas entrevistas, y se lo digo también a la persona que nos está viendo, aprendo un montón de cosas. Yo aprendo mucho. Digo, soy consultor de liderazgo de negocios, pero yo aprendo de cada entrevista que tengo porque yo creo que nunca se puede dejar de aprender. Y sobre todo con personas como tú que han tenido éxito, que tienen un método ya probado y comprobado, pues podemos aprender un montón de cosas. Y a todo esto, ¿qué consideras que diferencia a tu empresa de la competencia? Porque pues sí es competencia. Me diferencia mucho que la tela es ecoamigable, está hecha de unos polímeros, que son unas bolitas así de petróleo, que cuando se fusionan con el agua crean un crudo como papel. Y el agua sigue su ciclo, sí puede seguir su ciclo, no se contamina. Que los prints son de tintas vegetales, esto quiere decir que no contienen plomo, entonces no contaminan. Si han ido a Ixcaret, te dicen no, hay ciertos trajes de baño que no te dejan meter. O en las albercas, o sea, tú ves trajes de baño los muy corrientes que desprenden color. Que está elaborado cada detalle, o sea, está pensado cada detalle viene en una bolsita de secado, traen tres veces el logo, lo traen puntualmente así en el lado izquierdo que es donde va el corazón. Es algo que todo, o sea, está hecho a detalle. Las etiquetas son de primera calidad, las etiquetas de cartón son reciclables y los prints que les pongo son como muy trending, son muy a la moda, hechos de máscaras de luchador, hechos de vaquitas marinas y les pongo mucho fauna y flora mexicana como muy endémica. No pongo trajes así sin sentido el dibujo, sin ningún sentido. No, siempre le ponemos algún detalle específico, que los cordones son de colores, las punteritas de zamak, que es un metal especial para meterlo al agua que no se oxide. Entonces, todos esos detalles, como dicen, el diablo está en los detalles. Y contemplé cada detalle para ponerle a los trajes de baño. Digo, íbamos a sacar más prendas, pero por desgracia se atravesó esto y queríamos esperar a ver cómo sigue. Wet shirts, bikinis y tenemos ahorita camisas, playeras y los trajes que es nuestra prenda estrella, que es la que más nos diferencia o por las que nos conoce. Perfecto. Fíjate que noté que dos veces comentaste acerca de que el diablo está en los detalles. ¿Cómo aprendiste esto? Porque veo que te sirve mucho para mejorar tu creatividad y para darle un enfoque único a tu negocio. Sí, es algo muy real. O sea, en todo hay que ser detallistas. Digo, las mujeres creo que valoran mucho eso. Cuando uno es detallista tienen las de ganar. O sea, cada simple detalle lo hice en el programa. Estudié a detalle a los tiburones, a detalle, a detalle, fechas de nacimientos, cuando vayan a alguna entrevista o algo de ventas, traten de captar todo rápido. O sea, hay segundos, los primeros segundos te ayudan a captar todo rápido. O sea, ves si tiene una foto de familia, entonces ya identificas. Ves si tiene algo de fútbol, entonces identificas. Empiezas a ver todos esos detalles y los detalles de verdad es que hacen la diferencia en la vida de cualquier persona. Si sabes que te gusta a ti tomar y yo llego y te doy el café como te gusta a ti, me lo vas a agradecer más que nada porque me di cuenta, te estudié y vi que te gusta con un sobre de azúcar, por decir. Entonces, esas pequeñas cosas hacen mucho, mucho la diferencia en la vida, ¿eh? no solo en los negocios, en la vida. Excelente, yo creo que ese es un excelente consejo y me gustaría preguntarte también, ¿cómo ves a Blue Seal en cinco años? Exportando, ya estamos, estábamos, ya hemos mandado a Perú, a Estados Unidos, estábamos por cerrar con Chile, pero se atravesó esto y no lo logramos, también querían un precio más bajo del que podemos ofrecer, pero sí, sí veo exportando a algunos países porque por el precio y la calidad somos sumamente competitivos, si no es que los mejores, estamos por debajo del precio de nuestra competencia y en calidad sí estamos por encima, por mucho, incluso de la marca más famosa del mundo que se llama Bilebreking, estamos muy por encima en la calidad y en el precio ni se diga, valen unas cinco o seis veces más que nosotros. Perfecto. Fíjate que le pegaste un punto que a mí me encanta mencionar que es la mentalidad, ¿no? Porque hay personas que ponen sus negocios o que ya los tienen y dicen, no, yo cuándo voy a competir con esa supermarca a nivel mundial, pero tú acabas de decir precisamente una ventaja que tiene tu producto y es obviamente el costo, otra, son los detalles y si cambiamos nuestra forma de pensar podemos realmente encontrar esos diferenciadores que nos pueden ayudar a tener una participación en el mercado, ¿no? Claro, siempre hay que tener bien estudiada la competencia, siempre, 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 digo, en los deportes estudian los atletas a sus rivales, es sano, es sano porque te das cuenta de qué pie cojean y en dónde son y sus áreas fuertes. Entonces, para ser competitivos en el mercado que cada vez es más agresivo, que cada vez es más feroz, hay que tener bien estudiado y reitero, a detalle a tus competidores para tratar de sobresalir y ver tus áreas fuertes. Perfecto. Ahora, como emprendedor, ¿cuál es el reto más difícil que has superado, José Luis? Quebrar. Quebrar en el 2018 y fue infame, fue horrible. Tengo familia y saber que quebré, que me fue mal en un negocio, entré a una departamental con el Palacio de Hierro que es la departamental más fifí de México. No te enseñan las letras chiquitas de los contratos que te penalizan de mil maneras, que te cobran la logística, que te cobran las etiquetas, era un pedido muy grande con mis trajes de baño. Además, fue un año, el 2018 fue muy malo, fue de elecciones y no vendí nada ese año, no vendí nada habiendo tenido años pasados muy buenos, no logré vender nada, me pegó anímicamente, me pegó mentalmente y tengo fe, tengo fe, mi fe, la gente correcta, mi familia, mi esposa, me ayudaron a recuperarme y me recuperé, me recuperé mejor que nunca, mejor que nunca, salieron nuevas oportunidades y uno nunca sabe a dónde te van a llevar los negocios o la misma vida, digo, ahorita estoy dando conferencias bastante seguido como contigo, quién sabe si me lleve a este camino, digo, siempre hay que estar taladrando, pero me está llevando a estos caminos, pero sí, quebrar fue algo durísimo, siempre tengan algún plan B a los que estén emprendiendo, si sobre todo si tienen compromisos o responsabilidades económicas muy fuertes, tengan un plan B y ahorros. Oye, y al respecto, ¿eso fue tu aprendizaje de esta anécdota, de este suceso, el tener un plan B y ahorros o hay algo más? Sí, 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 ahora sí, digo, para tener ahorros tienes que ganar de más, tienes que gastar de menos, este, gracias a Dios se alinearon los astros y he podido ahorrar, he podido ahorrar, tengo ahora plan B y C e incluso ahorita pues estamos viviendo tiempos muy difíciles, a la gente le digo que sea muy consciente en lo que gaste, que no gaste por gastar, que cubra sus necesidades básicas y los lujos, como están las cosas, como está el país, como está la situación mundial, sí les recomiendo que ahorren, que a menos que sea una ocasión muy especial no se den caprichos y que no gasten en cosas costosas, estamos viviendo tiempos de verdad muy inciertos, se los recomiendo mucho. definitivamente son muy buenas recomendaciones porque a veces pensamos que esto va a regresar rápidamente a la normalidad y que los ahorros pueden ser para no sé, distraerse, pero la verdad es que pues esto quizás todavía va para largo y tenemos que estar listos para tener un ahorro o algo de que echar mano, ya sea que mejore la situación con la pandemia o que resulte cualquier otra situación, hay que estar preparados. Al respecto... Claro, claro, algo que me he dado cuenta, digo como pausa, sobre barrio cultural me he dado cuenta y tómenlo como nota o como consejo, la vida se mide en rachas o en temporadas, hay años en los que te vas súper bien, súper bien o hay caídas, tienes que atravesar por valles para llegar a cimas, entonces la vida se mide en temporalidades, sean personales, sean profesionales, sean económicas, en el ámbito que sea y aprendan de todas esas rachas y estén prevenidos en cada una de esas etapas para cuidarse de sí mismo porque estar tranquilos no tiene precio, es algo que no tiene precio, es invaluable. Excelente. Al respecto, ¿cuál sería o cuál es tu motivación tanto para haber superado este quiebre como para afrontar todos los días? ¿Cuál es tu motivación José Luis? Soy una persona de mucha fe y tengo la certeza de creer para poder ver. La gente, los seres humanos vivimos erróneamente y mencionamos mucho ver para poder creer y creo que es diferente, o sea, yo veía el programa y me gustaba mucho, nunca había pensado en ir hasta que me buscaron para ir. Había tenido ya ofertas para asociarme por azares del destino o por diosidencias, la rechacé, tuve cuatro ofertas previas a esa de Shark Tank, incluso dos más fuertes y la rechacé y por algo me llevó a eso. Mi familia, soy una persona que quiere mucho a su familia, de mis papás, mis hermanos y mis hijos. Mis hijos son, el que tenga hijos sabe que son una inspiración fuera de lo normal, de hecho, están ahí nuevos proyectos que tengo ahí metidos. Los niños son una inspiración y uno hace cosas que nunca esperaría por sacar adelante a los hijos y porque te vean como una mejor persona. Entonces, creo que fue algo que me ayudó mucho a salir adelante. Definitivo. ¿Cuál es la estrategia más importante que tú has visto o que has vivido para hacer crecer un negocio? La constancia. Siempre he sido constante en todo lo que hago. No tienes que trabajar al mil por ciento todos los días, pero siempre, diario, tienes que trabajar por tus metas. Diario, diario, incondicionalmente. Cada día que no trabajas por tus metas es como pausarlo, es frenarlo entonces tienes que ser constante, tienes que ser determinado y tienes que tener muy claro el objetivo que tienes aquí. No es visualizar vender millones, pero sí es visualizar, siempre estar vendiendo, siempre estar activo, siempre estar en la boca de tus clientes. Me suena muy bien todo lo que acabas de decir. A veces, como personas, como empresarios, como gente que hace negocios, pensamos que lo más importante es hacer algo muy grande un día y después ya echarse a la maca. Pero a mí me resuena mucho lo que estás diciendo, el ser constante, el ser disciplinado, el tener siempre el objetivo en mente. Creo que eso al final da mucho mejor resultado. Cambiando un poquito de tema, ¿cuál fue tu experiencia o cómo fue tu experiencia en Shark Tank México? Fue increíble. Me preparé mucho porque sabía que si lograba un éxito trascendente, podía cambiar mucho todo mi panorama. Lo piché en mil veces, un día antes lo piché 44 veces, junté empresarios tipo tiburones, porque no solo los, digo, eso se los doy como consejo o como idea. No solo los de la tele son tiburones, hay tiburones por todos lados, hay empresarios fuertes por todos lados, no tienen que ser estos súper empresarios, pero invité un grupo de empresarios, invité gente de televisión a mi casa, hicimos una simulación. Estaba muy preparado, tenía preguntas de respuesta, sabía cómo actuar delante de cámara, porque me preparé, me preparé en todos los sentidos, tenía respuestas de rescate por si se me complicaba mucho, las cuales no utilicé. En la televisión vieron 15 minutos o así, pero duró hora y media. Lo único que me frenó un poco, que me falló un poco la negociación, no la venta, fue que tienes 18 cámaras y tienes muchísima gente viéndote, productores, guionistas, camarógrafos, microfonistas, además de los empresarios, a sus asistentes y estás en foco, literal, estás en foco, entonces eso como me distrajo un poco para negociar, es increíble la experiencia que te recojan, que llegar al set, estar con otros emprendedores, porque ves que no eres el único, nunca había estado con tantos emprendedores y más ahora que estoy en juntas con ellos o que les aprendo cosas, incluso he hecho negocios que no han tenido que ver con trajes de baño con ellos, esta semana de hecho, hice uno ahí con los del grupo de Shark Tank y te juntas con estos emprendedores elite que ves que no eres el único, que han hecho de todo por sacar adelante su negocio y les aprendes también muchas cosas, ya llegar al set, medité mucho, me gusta, creo que meditar el que lo haga es muy útil, me puse meditaciones autoguiadas, música relajante, tomé notas antes de entrar al momento ahí que vieron todos de clímax, que es cuando estás enfrente de estos cuates y la verdad ya lo tenía bastante dominado el tema, conozco muy bien mi negocio, como les dije soy de One Man Show y por azares del destino sigo siendo bastante de One Man Show, no cuento con mucha ayuda pero para hacer crecer tu negocio es parte indispensable conocerlo muy, muy bien, mejor que nadie, así evitas cualquier cosa que te quieran ver la cara, pero estaba muy preparado, estaba con muchas ganas de entrar, me imagino que es como entrar a una final del deporte que más te gusta y estar confiado en ti mismo y así fue como lo vieron, estaba muy confiado, actualmente tengo ahí una relación interesante con los tiburones, con mis tiburones e incluso con los demás tengo sus contactos por azares del destino. Fíjate que bueno, con respeto a todos los demás empresarios, emprendedores que han estado ahí en Shark Tank, pero tu presentación, la forma en la cual respondiste las preguntas, cómo te desenvolviste, desde que entraste, a mí me pareció una presentación de ventas de la cual hay que tomar nota porque se ve cómo lo hiciste, con qué confianza, con qué seguridad, hasta cómo caminabas, yo te voy a decir, observo muchas veces esos detalles y veo que algunos, pues sí, como me lo han dicho, se ve que se pusieron en blanco y que bueno, las respuestas fluyeron, pero porque ya se tenían un poco preparadas, pero en tu caso, la verdad es que lo hiciste de una forma que dejaste hasta impresionados a los tiburones de cómo tú presentaste tu proyecto y cómo hablaste acerca de él, primero les hiciste, bueno, no sé, me gustaría más que tú platicaras un poquito sobre esos detalles que te comento porque a mí me parecieron geniales. Cuando tengan algún día muy importante en sus vidas, sí les recomiendo que se vistan impolutos, o sea, impecables, impecables, porque la primera imagen que proyectas sí dice mucho de uno, me vestí con lo mejor que tenía, me puse una camisa de hecho de la marca, realmente no hice nada fuera de lo normal porque conozco mi producto como nadie, como soy el único que lo ha hecho todo, sé cada simple detalle que tiene, cada operación que lleva el traje de baño, cualquier pregunta que me hicieran la dominaba porque no hay intermediarios, The One Man Show y si tengo que barrer, barro, y si tengo que cargar, cargo, y he aprendido muchísimo, muchísimo, sí puedo decir que nadie sabe más de trajes de baño que yo. Definitivamente, sí, se ve que te gusta, que te apasiona y que dominas el tema. ¿Cómo fue para ti la participación? ¿Qué te llevaste después de la participación en Shark Tank? Aprendí muchísimo, aprendí muchísimo de los emprendedores, aprendí y sigo aprendiendo. Me han salido negocios a raíz del programa. A mi persona se me ha dado como mucha credibilidad, me he fogueado, siempre he tenido la fortuna de juntarme con empresarios y les he aprendido mucho, me di como un cierto renombre de cómo dominé ese día el escenario. Lo pude haber hecho mejor incluso sin las cámaras, pero los negocios siguen. Tengo un amigo muy, muy amigo y maestro mío. Apréndale a todo mundo, pero hay gente que te suma de verdad, que te suma mucho y los negocios siempre están ahí volando, siempre están ahí, son muy volátiles. De 10 se cierra uno o de 5 se cierra uno, aprendan a verlos, aprendan a verlos, sea ganar 500 pesos o sea ganar 100 mil, están ahí, tomen nota, tomen nota y siempre estén atentos, porque las oportunidades siempre están ahí a la vuelta de la esquina y nunca sabes cuándo es tu momento. Estén siempre atentos, estén en la calle, estén observando, siempre observar es una habilidad única que te ayuda a cerrar negocios. Y me ha abierto muchas puertas, he dado muchísimas conferencias, incluso a la policía judicial de clases de negociación, que no me lo esperaba. Ahí tengo mis diplomas, me ha abierto muchas puertas en lo personal y a la marca la he apoyado mucho a crecer. Entonces, ha sido una experiencia muy, muy, muy grata, muy enriquecedora y pues aquí seguimos, me sigue abriendo caminos. Observar es una habilidad única que te ayuda a cerrar negocios. Ahí está tu frase para tu libro. Ah, pues sí. Sí. Ahora, ¿cómo fue para Blue Seal el antes y después de Shark Tank? He vendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. La credibilidad de la marca se ha disparado, la gente quiere usar los trajes, he aprendido muchos detalles que no conocía de la marca, la misma, cuando hagan sus negocios, sus productos, sus servicios, la misma gente te va a ir llevando por el camino por el camino del negocio, o sea, van a ir marcando tu camino. Hemos crecido muchísimo, no le he invertido tanto en publicidad, que los tiburones me anuncien o hacer videos con ellos o así, pues también ha apoyado mucho el crecimiento. He conocido mejor la marca para hacerla crecer también. Excelente. Ahora, digo, se ve que tú eres, la verdad es que eres un muy buen vendedor, ¿podrías darnos algunos consejos para ventas? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, ser agradable y hallar la gracia delante de las contrapartes. Hallar gracia es algo que es muy importante. Trato a la gente como me gusta ser tratada, sea a Carlos Slim, a Arturo Elías, a Rodrigo, a quien sea, los trato como quiero ser tratados. Entonces, traten desde el de abajo hasta el de arriba, trátenlos como quieran ser tratados, sean carismáticos, sean divertidos. Algo que le digo mucho a la gente es atrévanse. El mundo es de los atrevidos. No, que no les dé pena porque la pena al final es miedo, es no creértela. Crean en ustedes mismos, crean mucho en ustedes mismos, tengan certeza, tengan confianza, busquen puntos en común, no sean insistentes como esos que te marcan de la tarjeta de grito, no, pero es que no sé qué, no sé qué. No es ser insistentes, sino ser encantador, encantador, o sea, que la gente caiga en tu sinergia, en tu empatía, en tu plan. Y digo, no vendo algo que es irrealmente costoso, o sea, vendo algo que es muy accesible, entonces, demuéstrenles que sus productos y sus servicios son únicos y hay puntos en común con la gente, que vean lo humanos que son la sinergia que pueden generar y que apoyen lo mexicano también. Claro, y se vio que todo eso que estás diciendo tú lo hiciste en tu presentación en Shark Tank, porque la verdad es que rompiste el patrón, una de las cosas que escuché una vez en ventas es que tienes que tener un punto diferenciador para poder proyectar tu marca o tu persona y yo creo que la forma como la hiciste desde que saliste, te presentaste con cada uno, ya desde ahí yo creo que ellos también dijeron a Craig, aquí hay algo distinto y eso les llamó la atención, ¿no? Fijaste su atención en ti. Sí, la confianza en uno mismo es trascendental, es único y ese día estaba muy confiado porque me preparé. No, vean, el no ya lo tienen, el no ya lo tiene, todo mundo ya tiene es el no, conviértelo en un sí. Excelente. Ahora, al respecto de esto de las ventas, bueno, se ve que dominas el tema y te quisiera preguntar con algo que está muy relacionado con ventas que es el liderazgo, ¿qué ha representado para ti el liderazgo en tu carrera, en tu formación? Hay muchos tipos de líderes, de todo tipo, pero hay autoritarios, hay como dictadores, pero a mí algo que me gusta, que lo he generado yo y lo vivo en cierta manera, es ser un líder empático, ser un líder empático. La empatía es una habilidad única, los seres humanos tenemos esa cualidad y buscar generar ese vínculo, esa sinergia, esa sincronicidad con las demás partes y darles espacio, saber escuchar, que es algo que me he ido perfeccionando últimamente, saber escuchar a la gente, que todos somos participantes y todos somos parte de algo y todo eso te va dando la sabiduría para poder crear ese liderazgo, esas pautas y esos caminos que nos van llevando a realizar las cosas. Pero sí, sin duda alguna, la empatía es una cualidad única y extraordinaria porque te hace tratar a la gente como tú quisieras ser tratado. Perfecto. Ahora, José Luis, ¿qué habilidad consideras que deberías desarrollar todas las personas? ¿Es la empatía, las ventas, el hablar en público, el liderazgo? ¿Cuál consideras que deben desarrollar las personas de negocios para ser el líder en su ramo como tú lo eres? Yo creo que todas esas, tener bien estudiado tu producto, tu competencia y el carisma. El carisma es algo único. Te gusta tratar a alguien que está sonriendo siempre, a alguien que llega con una cara depresiva o con una cara prepotente. Alguien que llega sonriendo, pues de entrada te cae bien porque algo trae, es feliz, es alegre, te abre muchas puertas, bien por ahí dicen que una sonrisa es algo que te puede abrir infinidad de puertas, entonces siempre tratar de ser alegres. La alegría y el gozo y el júbilo son algo único que te va a abrir siempre las puertas. ¿Cómo decía esa frase? Sí. ¿Cómo decía esa frase? esa frase? No, a nadie definitivamente, ni cuando vas a vender ni cuando vas a comprar, ¿no? No, con tus amigos, no quieres ver al que la vida le huele a pedo, digo, válgame mi francés, pero ¿quieres ver a alguien que te haga reír? Bueno, a mí en mi caso en lo personal me encanta ver a alguien que me haga reír, que me ponga de buenas. Sí, definitivo. Fíjate que ahorita que decías de la sonrisa, yo escuché una frase, a ver si me sale, si me acuerdo completa, decía que nadie es tan pobre que no pueda regalar una sonrisa y nadie es tan rico que no quiera recibirla. Es una gran frase, también hay una, no recuerdo quién la dijo, pero nunca dejes de sonreír porque no sabes quién se va a enamorar de tu sonrisa. Ese está bueno también. Muy bien. Pues, José Luis, yo creo que ya con esto hemos llegado al final de esta entrevista. La verdad es que pues yo me la pasé muy bien, nos explicaste muchas cosas y entendí muchas cosas de cómo ves esta forma de llevar los negocios con carisma, con ser encantador, puntos en común, cómo vendes. La verdad es que aprendí muchas cosas, la persona que nos está viendo seguramente se va a llevar muchos puntos valiosos. ¿Hay algo más que quisieras decirnos antes de que nos digas tus datos y dónde podemos comprar tus productos? ¿Hay alguna otra situación? Me gustaría citar algunas frases que me gustan mucho, algunas propias, otras de gente ilustre. La vida es un poco de todo, es un poco de todo, sea personal, sean los negocios, sea familiar y tengan siempre presente que no es la cima lo más importante, sino es el camino, la trayectoria, el día a día, lo que hace la diferencia y disfruten todos sus días. No todos son buenos, no todos son malos, todo es pasajero. Vayan encontrando esos caminos porque los caminos te van llevando a diferentes lugares, lugares que a veces ni tendrías esperado conocer. No solo anhielen el éxito, el vender millones, la cima de los negocios, sino la trayectoria, el camino, el día a día, las cosas comunes. Crean en ustedes mismos porque nadie más lo va a hacer más que ustedes mismos y mejor. Si creen en Dios es algo sublime, yo soy creyente. Crean en el karma y hay una frase que dice Albert Einstein que me encanta, que se me hace una gran frase y célebre, que es la vida es como andar en bicicleta. Hay que mantener un equilibrio y siempre es para adelante. Procuren no voltear ni para atrás. Excelente. ¿Nos podrías compartir tus redes sociales o dónde podemos comprar? Sí, claro. Les propongo lo siguiente. Algo, bueno, nos pueden seguir en Blue Seal Insta, que es el Instagram, en Facebook es Blue Seal, Blue Seal Insta pues yo respondo. Síganos, estamos a punto de llegar a 10 mil followers, lo cual me encantaría llegar en esta semana. Y para los que vean tu programa, ¿qué te parece? Di alguna clave, di alguna palabra clave que se te ocurra ahorita. La primera que te venga a la mente, mi estimado Fabián. Blue Leader. ¿Blue Leader? Sí. Ok, quien me escriba Blue Leader en un mensaje al Instagram y quiera que le hagamos un descuento, que sea por Instagram, no vayan directo a la tienda. Le hacemos un 30% de descuento y le regalamos una playera, una camisa en la compra de un traje de baño. Los trajes con envío andan en 900 pesos más o menos. Se los dejamos en 600 ya con envío y con una playera o un cubrebocas que tenemos ahorita que sacamos unos cubrebocas que están espectaculares. Que me escriba Blue Leader al Instagram que quiera alguna prenda, le hacemos el descuento quien haya visto tu programa. Pues yo creo que es una excelente oportunidad para renovar esos bikinis, ¿no? esas prendas. Pues muchas gracias, José Luis. La verdad es que nos has enseñado bastante y pues te agradezco que te hayas tomado el tiempo para tomar esta entrevista y también para esta promoción que nos estás invitando. No, gracias a ustedes. Tengan fe, piensen en ser mejores, la vida se vive un día a la vez, no se preocupen de más y pues ánimo a disfrutar que todo pasa por algo. Excelente. Pues ya lo sabes, líder, estuvimos con José Luis Maraña más que un emprendedor, un vendedor, una persona que nos dice su forma de ver la vida, su forma de ver los negocios, pero que además nos da su punto de vista para existir y empatizar con tus clientes o con las personas que tú así lo desees. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Suerte y bendiciones. Chau.